hola está fánticos de la doble y sólo aquí que más que más que más ellos latino que regreso señores bueno que va a comentar un poquito aquí en este vídeo hablando sobre el rodo el roo 14 de diciembre 2015 señores saludita patamón está escribiendo un trayecto de agua bueno estamos proporcional por purifair water busquen en internet bueno señores ro 2015 14 de diciembre como quieren llamar fue uno de los mejores del año básicamente señores es que ese roo estuvo excelente la manera que el show siguió la manera que el show la química la vibra fue positiva el nuevo día ni se hable excelente el primer segmento de la noche este marmán roman reigns excelente el final del show excelente bain's back man llegando a roo excelente los usos con lucha dragon excelente la gente de ecw originales contra familia white excelente las divas bien ese roo un número roo del año entero después de 50 palabras añores en realidad hace mucho tiempo que no tenemos un roo de esta calidad me refiero no me refiero a calidad y que deja definición o me refiero a calidad de la calidad de desde que pusieron mente le pusieron creatividad le pusieron sazón el merengue la salsa el bacheteo me entiende la pachengueo el que el cuchipelanchea lo pusieron a los penelope menchaca bueno para seguir el tema ese roo estuvo muy bien señores se lo recomiendo que lo vean si no lo vieron roo 14 de diciembre 2015 uno de los mejores roo que hemos tenido en siglos y no porque fue que romano rey se convirtió campeonato en el champion o que el big show no estuvo en roo o que que no apareció o que john cena no estuvo en el roo no 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 fue que este roo en realidad fue uno de los mejores roo y hay que admitirlo yo sé que john cena no estuvo ahí el big show tampoco estuvo ahí ni quien tampoco ni nuestro dios serrón tampoco pero hay que admitirlo roo estuvo bueno estuvo excelente tremenda calidad tremendo show lo siento por el fanático de shaymous lo siento lo siento por los fanáticos de shaymous si tienes fanático que querían que se me ganara en roo y perdí el título sorry for you guys lo siento por ustedes chicos pero roman reigns se convirtió en el campeonato campeonato en roo y roo fue una excelencia se recomiendo a todo el mundo uno de los mejores roos de todos los años solo quiero dejar un video ahí dicho nesola para maestro yo latino y que usted opina de monar roo si se lo pidieron buscarlo en mi canal lo tengo por el canal ahí y con su mejor parte de todo le gustó mcman le gustó ron rey patiando tercero mcman o la parte cuando ron rey le dio el superman punch a mcman en la cara en la última lucha cual fue su parte favorita nesola para maestro latino y roo monar roo 14 de diciembre tuvo excelente para mí nesola para maestro bye bye